...de la ciudad de Cajamarca, donde se dio inicio el proyecto Luces para Aprender, que busca dar conectividad a Internet a escuelas de centros poblados rurales que no obtienen electricidad. Esto se consigue con un sistema bastante innovador de paneles solares. Juan Carlos Gambini nos trae todo esto en este informe. Frael está a punto de terminar el colegio. Él es el brigadier de quinto de media de la escuela secundaria del centro poblado de Vista Alegre. Un pequeño pueblo a dos horas de la ciudad de Cajamarca, sin agua potable ni luz, enclavado en un valle al que se accede por un accidentado camino carrozable. Este muchacho, por primera vez en su vida escolar, tiene acceso a Internet desde su carpeta. Un lujo antes impensable que espera los más pequeños sepan aprovechar. Bueno, decirle que le aprovechen con mucho cuidado, que lo sepan valorar lo poco que lo tiene. Exzer tiene solo seis añitos. Cursa el primer grado en el mismo colegio de Vista Alegre y es un experto en el uso del computador. Navega con solvencia por el universo virtual del Internet, porque es un nativo tecnológico. Una historia que comienza a ser distinta a la de sus compañeros mayores. El Michu, el gatito. A ver, a sonar al Michu otra vez. Otra vez. Y eso lo hace prender en la computadora, en Internet. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿cómo en una villa remota donde no hay energía eléctrica están ocurriendo estos cambios que abren a las poblaciones más excluidas la ventana del desarrollo? El sistema es simple, un panel solar que alimenta un plato satelital. Con esto se vence el aislamiento tecnológico de comunidades rurales excluidas totalmente del sistema de electrificación nacional. El paquete se complementa con un pack que incluye tres laptops, pantallas LED, un servidor, un DVD y una impresora. A este proyecto piloto, que empieza a implementarse en regiones como Cajamarca, Amazonas y Junín, se le ha llamado, correctamente, luces para prender. Si esa risa lo demuestra, ese entusiasmo, esas ganas de querer ya empezar a descubrir cosas nuevas. Con mi persona como docente, que de repente tiene un poco más de acceso a estos servicios de Internet, está gustoso. Yo creo que mis alumnos lo están más. En el Perú hay 14.000 colegios que no cuentan con suministro eléctrico. La alianza entre el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de Luces para Aprender, pretende ser el vehículo de inclusión para estos escolares históricamente olvidados. Es una bola de nieve, Marta. Nosotros creemos que lo que ha pasado en los últimos años ha sido bueno, se ha avanzado en términos de tener computadoras en las escuelas, pero necesitamos que estén conectadas a Internet. Cuando uno viene a un pueblo de este tipo, a este nivel de alejamiento, y se da cuenta de las oportunidades que se abren, no puede ser indiferente a que es un derecho. Tener Internet en la escuela, como tener luz y tener agua, son derechos. No podemos retroceder como gobierno en tener ambición de lograrlo. El sueño, aunque ambicioso, es que en un futuro no muy lejano, las 70.000 escuelas públicas del país estén conectadas al Internet, lo cual se ve ahora como un derecho. Poner primero electricidad para que sea posible que las computadoras accedan a Internet, es abrir una ventana a todo un mundo que está cambiando a una gran velocidad. Creemos que este proyecto tiene que ayudar a que estas comunidades formen parte del desarrollo, formen parte de la transformación que está viviendo el país. vivirán experiencias antes negadas por la pobreza en la que nacieron y crecieron. Y aunque sus padres aún cocinan a leña y en olla comunal, para estos chicos el futuro empieza a oler y saber distinto. Implementar luces para aprender cuesta por escuela unos 7.000 dólares. El proyecto, una vez esté afinado, empezará a convocar a empresas, instituciones y gobiernos locales para que apuesten por invertir en uno o más centros educativos. Hoy son nueve colegios a nivel nacional que ya viven el cambio, pero merecen ser todos y cada uno de los que hoy siguen marginados. Desde Cajamarca, con la cámara de Jorge Chirinos, Juan Carlos Gambini, Primera Noticia. Lindo informe de Juan Carlos, ¿no? Lindo proyecto, ¿no? Llevar la Internet a mucha gente es una gran, gran cosa, le cambia la vida. Son de esperanza.